Roxy Bella ¡Guau! ¿Qué les pareció esta introducción? Yo de verdad quedé súper enamorada Si quieren después les puedo hacer un video de cómo recree ese maquillaje Que es este que va a estar apareciendo aquí Esa fotito la subí a mi Instagram Así que te invito a que me sigas por allá Pero déjale muchos likes a este video si quieres que recree este look Pero bueno, ahora sí comencemos con este haul Donde no solamente les voy a presentar o a mostrar las cosas que me envían las marcas Sino que también van a poder ver los regalos que ustedes se van a poder llevar a su casa Vamos a comenzar con L'Oreal L'Oreal es una de las marcas que sin duda alguna se votan con sus presentaciones Y es esta caja de su nueva colección Lumi Que ha dado muchísimo de qué hablar en el Instagram He visto muchísimas youtubers asistiendo a estos eventos Ya yo hice una reseña en mi canal sobre estos productos Así que ya para mí no va a ser necesario Por lo tanto se lo voy a rifar a una de mis chicas del Team Roxy Bella En el video que voy a estar subiendo la próxima semana Así que estén muy 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 pendientes porque normalmente no coloco Este video tiene sorteo Sino que si no entras a ver el video no te enteras de que hay un sorteo Porque es exclusivamente para mis chicas del Team Roxy Bella Otra de las cositas que recibí hace muy poco Y como les digo L'Oreal se bota con sus empaques Y cuando me llegó esta caja decía frágil por todos lados Yo no entendía que era lo que venía en esa caja Hasta que lo abrí y era esta cajota Que es la nueva colección de cabello como champú, acondicionador De la marca El Vive que también la maneja L'Oreal Como saben L'Oreal es una gran empresa que tiene varias marcas Creo que debajo de ella está Too Faced Y todos esos tipos de marcas que no solamente son económicas Lo sorprendente no es eso Lo sorprendente es lo que había en esa caja Y es esto que está aquí A ver, es así Pero cuando abres esta caja Ok, ahí estamos más a oscuras Miren, se ve demasiado espectacular Otro de sus paquetes que recibí exactamente ayer fue este Igual de L'Oreal Esto no es un video patrocinado de ellos Sino que muchísimas gracias a toda la gente de L'Oreal Que está tomando en cuenta No solamente a Roxy Bella Sino a todo el team Roxy Bella Porque esta es una forma de yo poderles obsequiar Las nuevas colecciones Los nuevos productos Y a las chicas que tanto tanto me han apoyado Así que bueno, otra de las regalitos que me enviaron fue esto Yo la verdad no entendí si esto era ropa o qué es lo que era Porque me llamó muchísimo la atención este tipo corset o trenzado que tiene aquí Y vamos a abrirlo Hay que desamarrar todo porque no se puede sacar por los lados Ok, entonces cuando ya termina el trenzado Aquí se puede ver L'Oreal Súper espectacular Y la tapa se abre así Y lo que viene adentro es una máscara de pestañas Y unos delineadores Que vamos a hacerle unos swatches rapidito A estos seis delineadores Ok, vamos con el color moradito De verdad que está muy muy bello No es mate sino que es un color metalizado Ahora vamos con el azul Ahí está Igual es un tono bastante metálico Pero pigmenta muy bien O sea, se desliza como la mantequilla Súper chévere Ahora viene este color carne que me gusta mucho Para aplicarlo en la cuenca Cuando quieres hacer un ojo más abierto Bien lindo, la verdad sí pigmentan muy muy bien Ahora voy con este tono Creo que es un gris No, este es un negro, negro, negro Wow Está espectacular Pigmentó muy muy bien Ahora voy con este A ver qué color es Como pueden ver ahí Es un tono más grisáceo Y la verdad es que no se transfiere para nada Y es de la línea infalible Longwear Ahora voy con esta cajita súper cuchy Que me envió la gente de Urban Decay Y cuando lo abre se llama Disco Queen O sea, la reina de la discoteca Y es estos productos que es para iluminar Esto es como una prebase de iluminador Sí ilumina bastante lindo Pero encima le voy a colocar este A ver qué tal ilumina Ok, lo voy a poner al lado Miren cómo ilumina por sí solo No se ve mucho la diferencia Pero ahora lo voy a poner encima de la prebase Wow Ahí sí se puede notar muchísimo mejor Lo lindo que esto ilumina Solo que como pueden observar Es en un tono moradito Así que quizás No creo que le quede bien A las chicas de piel morena Sin embargo después lo vamos a poner a prueba A ver qué tal se nos ve la piel Otra de las cositas Que muchísimas me estaban preguntando Es sobre mis accesorios Ahorita no tengo Pero en estos últimos meses Desde diciembre más o menos He estado comprando en una tienda china La cual me encantan sus productos Porque son buenos, bonitos y baratos O sea, pareciera que costaran Un millón de dólares Como por ejemplo Estos que están aquí Ustedes llegan a decir Que estos aretes Le costaron 200 dólares Y se los van a creer Díganme si esto no es una hermosura Con un vestido así estraple Uff, esto se debe ver espectacular Estos también que me han visto utilizar muchísimo Que son unas argollas con brillito También todas estas las he comprado en esa página De todos modos aquí les voy a dejar Como que una toma De todos los productos Que he venido comprando en esa tienda Yo de verdad no soy de invertir en accesorios Ni nada porque miren Podemos conseguir cosas muy muy económicas Y de excelente calidad Y son cosas que pasan de moda Otro de los productos que me envió Pero a mediados de este mes Fue esto de la marca de Urban Decay Díganme si esto no es una hermosura de empaque Es tipo corazón Súper lindo Y cuando lo abres Mire ¡Tatán! Demasiado bello Trae esta paleta Naked Que yo en realidad no tengo ninguna Naked Es primera vez que tengo una de ellas Y traen cinco labiales Yo quizás rife también estos labiales Porque ¿Por qué no regalárselo a mis chicas del Team Roxy Bella? Lo que sí estoy haciendo es una dinámica Que mis chicas que estén más activas O sea, mi Team Roxy Bella VIP Que le dé like a mis videos Que lo comparta Que me dejen mensajitos en Instagram En Facebook Es a las que les estoy dando un poco más de prioridad También recibí esta caja de Lobby Lobby Tan Creo que es de los productos Estos que utilizan las Instagramers Las chicas que andan todo el tiempo fabulosa Que es para broncearse Lo voy a abrir ¡Qué bello! Una cartita Como que Roxy Espero que lo disfrutes Muchísimas gracias Ya yo lo tuve que abrir Porque Me di cuenta que adentro Venían chocolates Y me los comí Pero así se ve la cajita Trae como esto Ok Estos son como que los guantecitos Para que no te manches las manos Cuando te estés aplicando Tu bronceador Según estos productos Son muy muy buenos Me enviaron Tres potecitos de esto Este dice Que es un bronceador instantáneo O sea que no lo tengo que dejar tanto tiempo Al caso este que está aquí Este igual dice Que es un bronceador instantáneo Es en el color Dark Y este sí dice Que dura dos horas Se lo tienes que dejar en el cuerpo Alrededor de dos horas Para que haga el efecto También trae De este lado de la cajita Este aplicador ¡Wow! Fabuloso Porque es para aplicárselos en la espalda O sea Imagínate como Quedaré sin la espalda Sin broncear Pero te trae este Aparatico Creo que sí Que es para broncearte la espalda Así que Muchísimas gracias Está bien bien chévere Me voy a broncear Lo van a ver en traje de baño Y mi Instagram En esos productos que voy a estar rifando Están estas gotas Que es para el rostro Que según son de 24 Quilate Es lo que quiere decir Estas gotas Son muy parecidas a las de Huda Beauty También tengo estos productos de Steel Outer Que son muy muy buenos para la noche No solamente este Sino que también está este Que son Como unas gotitas Aquí también tengo unos productos Que voy a estar probando Y son de Carla Beauty Ella es una chica venezolana Igual emprendedora Que acaba de sacar su línea De maquillaje Pestañas Vamos a abrir uno de sus labiales Para ver qué tal Miren este tono Rosita Me lo voy a poner aquí en la muñeca Wow Está muy muy lindo Y bastante pigmentado Vamos a ver otro de sus labiales Este es un color más oscurito Están súper lindos Estos son los tonos Que yo normalmente uso Para serles sincera Aquí tenemos un tono rojizo Intenso Que esto no puede faltar En el maquillaje De una chica Disculpen mi pulso A ver Es un tono rojizo Como con su tono naranjita Bastante lindo Pero siento que este tono Sí no me quedaría bien a mí Estos dos sí me gustaron muchísimo También me envió Varias de sus pestañas postistas Estas son bien naturales Tenemos estas que están aquí Estas Ahora vamos a pasar con esto De la marca de beca Lo pedí de esta página Octolo Octoli Octology Algo así se llama Donde saben que ellos Me envían sus productos Si tienes más de 10.000 seguidores En Instagram o en Facebook Te puedes registrar Y puedes seleccionar Creo que 6 productos Y te los envía totalmente gratis Bueno Yo pedí uno de estos De la marca de beca Esto es un primer Lo voy a estar probando A ver cómo me funciona Y también me enviaron Esto que creo que es Para las ojeras Para utilizar como prebase No estoy muy segura Una de las marcas Que últimamente me estaba gustando Muchísimo Es la de Too Faced Así que en cuanto vi esto Yo dije Lo quiero Esta es una pega Para aplicar Lo que son Los brillitos En el párpado Y aparte Te trae estos tonos Que es dorado Blanco Negro Y un color Como rojizo Súper lindo A mí me encanta Utilizarlo Como topper En las sombras Porque le da un look Uff Espectacular Es más Este tipo de maquillaje Que es bastante mate Puedes aplicarle un brillito En el párpado Y le da otro aspecto Totalmente diferente Ay chicas No sé qué decir Sobre este producto Esta es como La nueva Paleta de iluminadores De NYX Solo Que cuando la compré Wow Creo que esta paleta Me costó como 24 dólares O sea Este tipo de marca Son marcas Según de farmacias Y supermercados Y ya se están convirtiendo En productos De alta gama Que si te vas A Sephora Puedes conseguir Unos iluminadores O una paleta Al mismo precio Que de esta gama Que es de farmacias Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Voy a abrirla Para probar A ver qué tal Wow Este sí está Bien bien lindo Ahora voy a aplicar Uno que es como Doradito Este también está Muy muy bello Y voy con el último Que es un tono Ocre Y ese sí lo voy a aplicar Aquí más arribita Wow Ok Pero saben que Morphe también maneja Estos tipos de paletas Y son muchísimo más económicos Y la verdad Me gustan bastante Esta se siente Como talco La de Morphe Sí se siente Más como polvito Pero bueno En mis próximos videos Las voy a estar Poniendo a prueba A ver qué tal Ilumina Lo que sí les puedo decir Es Que botan mucho polvo Pero eso Después lo verán Me llegaron Dos paletas Que no saben Lo emocionada Que estoy Por probarlas Y miren Esta es de Elsa Yo no sé ustedes Pero mi hija Ama Frozen O sea Eso lo canta Todo Y así se ve Esta paletita Pero lo que más Me sorprendió Fue esto Miren Esos Hermosisísísísimos Colores Guau 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 Y lo mejor de todo Es que estas paletas Son muy económicas Ustedes que dicen Será que hacemos Un tutorial de maquillas Utilizándolas A ver qué tal pigmenta Porque una cosa es Que sean baratas Tengan muchos colores Y otra Como se apliquen Y se difuminen Así que ustedes que dicen Escríbanmelo aquí abajito En los comentarios Y también me enviaron Esta paleta Que se llama Olivia Y miren los colores Ahí está el plastiquito Son colores Más neutros Pero son tonos Que se están utilizando También muchísimo Como pueden ver No es negro Sino que es No sé ni qué color es Pero no es Un cartón negro Y los colores De verdad Están espectaculares Y este dorado Guau Estos verdes Guau ¿Qué paleta prefieren Que utilice? ¿La A O la B? Escríbanme Escríbanme A ver si hacemos Una reseña Porque si esto En verdad llega a funcionar Va a ser Súper espectacular Porque se va a ahorrar Mucho, mucho dinero Y bueno No podía faltar En un haul Mis labiales de Ofra Que la verdad Son espectaculares Es el que Estos son Los mismos que cargo ahorita Me encantan Me duran todo el día No se sienten No se sienten Los labios Resecos Para nada Si alguna vez Tienes la oportunidad De comprar Los labiales De Ofra Estos están Bellísimos También les voy a mostrar Los productos Que últimamente He estado utilizando Como alrededor De tres semanas Y son estos De la marca De Kerastase Es el shampoo Y el acondicionador Ellos muy amablemente Al igual Me lo enviaron Porque yo me pinto El cabello Es más Miren Ahí no sé Si puedan ver Mis canas Pero es porque He tenido gripe Los últimos días Y no es Conveniente Que me lo pinte Así que No importa Con mis canas Ahí Bellas Y otra de las cosas Que me enviaron Fue esto Que es un tratamiento Para el pelo Donde te lo va a poner Mucho más brillante Yo fui a un evento Con ellos De Kerastase Y este fue el mismo Tratamiento Que me aplicaron En el pelo Y la verdad Que el cabello Quedó espectacular Se los voy a mostrar Aquí abajo Vienen como estas gotitas Y aquí arriba Vienen cinco De estos frasquitos Y dice Semana uno Semana dos Semana tres Semana cuatro Y tú vas agarrando Con cada frasquito Que viene Y esta mezcla La vas a meter Aquí adentro Lo vas a batir Muy muy bien Y te lo vas a colocar En el cabello Lo vas a dejar actuar Como cinco minutos Te los retiras No te los retiras Por completo Después te los secas Todo normal Y el cabello Le da un brillo Uff Súper 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 lindo La verdad Solo que Lo que me han mencionado Sobre estos productos Es que son un poco costosos Hace poco También recibí Varias prendas De la marca De Chi-In Y de Ronwee Y la verdad A mí me gustan Mucho estas dos tiendas Porque tienen productos Muy muy buenos Creo que son una De las mejores Tiendas chinas En cuanto a ropa Y es esta blusita Que está aquí A mí la verdad Me gustó muchísimo Porque es bastante divertida Y es aterciopelada Que se está utilizando bastante Trae estas paleticas De lado Que las hacen Bastante juvenil Pero a la vez Que te visten Así rápido Tú te pones eso Con un jean Unos tenis Rosaditos Y esa camisa Y te ves bien Pasamos a esta camisa amarilla Que me la vieron En un tutorial de maquillaje Y también con esta Fui a una entrevista De televisión Y la verdad Este color mostaza Le saca un color A las pieles morenas Increíbles Aparte El detalle En las manguitas Es súper súper delicado Esta al igual Le aporta Mucho color A un look Me gustó bastante Y la calidad Excelente Vamos ahora Con esta Que la verdad No me gustó tanto Pensé que si me iba a ver Mucho más bonita Pero me dio Una apariencia Más Mayor Así que La calidad Está buena Pero Esas tiritas No sé Las manos Siento que Se van a dañar Muy rápido Aún No la he lavado Así que No sé Qué tanto Dure Pero si tú Eres un poco Más señorial Yo creo que Esta camisa Te va a quedar bien Porque tampoco Es transparente O sea que La tela Es bastante Bastante buena Ahora vamos Con estos pantalones Que yo no sé Por qué motivo Razón Lo pedí En las dos tiendas Lo pedí Tanto en Runway Como Cheek In Y la verdad Los dos son Exactamente Lo mismo Sin embargo En la cajita De descripción Les voy a dejar Cuáles son más económicos Porque al final Es lo mismo Se está utilizando Bastante En la foto Queda espectacular Ahora voy con estos pantalones Que yo subí una foto A mi Instagram Y a muchísimas Muchísimas Les encantó Son unos pantalones Que se están utilizando Bastante Pero que son Stretch Como pueden ver Yo creo que lo pedí Una talla Un poco pequeña Porque se me marcaban Las aberturas En cada una Pero para la foto Estuvo Espectacular Es más Yo creo que lo utilizaría Para la playa Cuando me quiero cubrir Pero que a la vez No se me note todo Estos pantalones La verdad Están muy muy chévere Y a la moda Wow La camisa De Kylie Jenner Esta niña Tiene todos Los productos De ella Súper elevados Costosísimos Pero esa camisita La consigues En Runway Es una tienda China Lo que cuesta Son 10 dólares Y trae específicamente Su logo A mi la verdad Me parece súper chévere Y más si eres amante A las Kardashian Y ahora vamos Con la última prenda Y es esta camisa blanca Que la he estado Utilizando como loca Porque esto Con un jean Esa camisita Una chaquetica Te saca de apuro Como no tienes idea La puedes utilizar Con el pantalón azul Que te mostré Con unos jeans Con una falda Uff Estas camisas son Sin duda alguna Una prenda Que tienes que tener En tu closet Sí, porque sí Así que bueno Mis bellas Este ha sido Todo el haul de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden que estamos Haciendo varios sorteos En el canal Si eres nuevo No olvides de suscribirte Darle muchísimo amor A este video Te envío un besote enorme Y te espero por mi Instagram Chao, chao No olvides de suscribirte 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 No olvides de suscribirte